Aún me acuerdo de esas noches De las que no brillo la luna Las estrellas se hacen polvo Mientras desafío mis traumas Parezco internacional En el cuello una cubana Expuesta a la americana Mi pena sangre africana No lo tomes personal No me rendiré hasta morir Reencarnar en un fénix para resurgir Sin perder la sedia de mi elixir ¿Qué pasó con todos aquellos Que dijeron que no lograría Estar donde estoy ahora me envidian Y yo Parezco internacional En el cuello una cubana Apuesta a la americana No lo tomes personal En mi pena sangre africana Viajando cada fin de furgo alemana Ropa diseño marca italiana Una novia catalana De lunes a viernes es fin de semana Sigo en pie salvado por la campana Campana Hace mucho que no veo a mi mama Mi mama Hace mucho que no duermo en mi cama Mi cama Te lo juro que me da igual la fama Los dramas Me juzgan por ser pequeño Pero la estengo buscando la receta Como plankton Simplemente soy real Yo no me arrodillo No rezo a cualquier santo Se me quitan las penas cuando al micro canto Me preguntan que como que aguanto La clave del éxito siempre la cargo a mis llantos Y tanto Que los hombres si que lloran Y tuve que aprender Cuando no había nadie me obligaron a crecer Ya Cuando en la casa nos costaba cada mes comer Y por esa razón comparto pan con todo aquel que me quiera ver en Parezco international En el cuello una cubana Puesta en la americana No lo tomes personal En mi pena sangre africana Viajando cada fin de furgo alemana Ropa diseño marca italiana Ay Una novia catalana De lunes a viernes es fin de semana Sigo en pie salvado por la campana Campana Hace mucho que no veo a mi mama Mi mama Hace mucho que no duermo en mi cama Mi cama Te lo juro que me da igual la fama Los dramas Yeah Parezco internacional En el cuello una cubana Puesta en la americana Mis penas sangre africana No lo tomes personal No me retiras a morir Te cantaré en un penis para resurgir Sin perder la fecha de mi elixir